Y claro que tenemos que ahondar en este tema porque en definitiva lo que pase en Japdeva tiene el reflejo de lo que ocurra también en Limón y por eso vamos a conversar con Andrea Centeno que es la Presidenta Ejecutiva de Japdeva, aquí le damos las buenas noches y bienvenida Andrea. Buenas noches. Vamos a entrar de lleno, es o no una gran cantidad, 30 mil millones de colones, es lo que tiene que el gobierno pagar, dar a Japdeva para las liquidaciones. Es un grupo de recursos importantes que el gobierno está poniendo para atender a la gente, para proteger a los trabajadores, el grupo, la población de Japdeva, tenemos gente con muchos años en Japdeva, tenemos gente con mucha necesidad que siempre ha sido la cabeza de su familia, así que nosotros lo vemos como una forma de protegerlos y también de buscar estabilizar una organización que vale la pena. Pero Andrea, ¿cuál es la señal que se envía, doña Andrea, la que se envía en relación con un sindicato que se sienta a negociar con el gobierno un día? Entonces hoy sale y dice, sindicato, no señores, ya no se negocia, no queremos nada con el gobierno. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Nosotros lo que interpretamos es que hay un acuerdo, que fueron horas de diálogo, que fueron horas de trabajo y que siempre me dio el interés por buscar la mayor cantidad de recursos que estén disponibles en la situación fiscal que está el país para proteger a la gente y que se vayan aquellos señores y señoras que están a punto de jubilarse con una continuidad y que no se vean afectados. Además, otro grupo de gente que no se vayan necesariamente con pocas herramientas para enfrentar esto. La situación de Limón no nos permite sacar gente sin darle herramientas. Por eso es que también se negociaron los incentivos y los bonos para la gente que también se retire. Doña Andrea, ¿hay crisis en Limón en este momento? Hay crisis en Javdeva y todo lo que le pasa a Javdeva le pasa a Limón. ¿Y se soluciona de alguna manera con estos 30 mil millones que está pidiendo, que hoy pidió ya, fue el viceministro Agustín Castro el que llegó a entregar este proyecto? Yo acompañé al señor viceministro y sí, él hizo la entrega del proyecto. Se está apostando por darle este dinero a Javdeva para tratar de sacarla de la crisis en la que está. O sea, crisis que se ha venido construyendo durante años y que explota ahora y que nos toca enfrentar a los que estamos ahí. Pero la idea de hacer esta inversión es para sacar a Javdeva adelante al tiempo que se protege en la medida de lo posible a los empleados. ¿Se saca a Javdeva adelante con 80% menos de su planilla? ¿Cuánto es? Estamos estimando que no son menos de 800 personas o alrededor de 800 personas de una planilla de 1.400. Yo quiero aquí aclarar, eso es para estabilizar a la organización. No significa que después no podamos hacer un trabajo en apoyar a esta gente, a cooperativizarla, a prepararla, a entrenarla, y que ojalá conforme vayamos logrando nuevos negocios se puedan reemplear en otro modelo, incluso como microempresarios. Yo apuesto por ese modelo y creo que es una oportunidad, pero hay que pasar a esta transición. Doña Andrea, pero a todos les acabó tarde. A todo el mundo les acabó tarde. Javdeva. Bueno, ahora toca enfrentar lo que está. Es una realidad. Estamos en crisis, vamos superando quincena a quincena. Ha habido un trabajo fuertísimo en los últimos meses porque la gente no se ve afectada porque recibe sus salarios nuevamente. Nuevamente son jefas, madres de familia, gente que lleva muchos años y con una vida hecha en Javdeva. Esa es la responsabilidad que hay, pero la realidad es que si este proyecto de ley no va adelante y este presupuesto extraordinario que lo acompaña no va adelante, no salimos, porque también lleva recursos para que podamos operar. Pero no salimos significa que se quedaría la gente sin plata de sus liquidaciones. Entonces, entraríamos en una crisis donde no habría la oportunidad ni de movilizar a los prejubilados ni de darles incentivos adicionales. Por supuesto que es tremendo. Por eso es que no se puede jugar con el tiempo y por eso es que hay que avanzar, por el beneficio de la organización. ¿Les molesta al gobierno la actitud de los sindicatos? Es decir, a ver, yo quiero presentarles unas cortinas que preparamos, no sé si las tienen los compañeros listas, pero nada más para contextualizar lo que estamos aquí hablando, porque yo creo que a veces cuando hablamos de este asunto, no ponemos en contexto lo que ocurre, pero, por ejemplo, ahí bueno, mi vista es un poco, aquí sí veo bien, los ingresos cayeron 79%, 79%, eso es lo que cayeron los ingresos, es decir, no hay platita que entra todos los meses. Ese número es correcto. Ese está bien. Salarios representan 69% del total de gastos corrientes de la organización. O sea, Habdeba trabajaba para pagar salarios. Habdeba es uno de los empleadores más grandes de la región y así ha sido históricamente. Doña Andrea, ¿13 mil millones en incentivos? Estos son los... ¿Los que se han pagado? No, eso es sobre el presupuesto que presentó Habdeba el año anterior del total de remuneraciones, 13 mil millones representan a lo que es el paquete de incentivos que se tienen negociados por convención colectiva. Pero eso es tremendo. Eso es tremendo. Es la negociación colectiva que está en pie, la convención colectiva, y esos son los incentivos y cosas que se han negociado que están en pie. Es decir, que si hoy el Congreso no aprobara este proyecto de modernización que presentó el gobierno, no habría ni siquiera plata para pagar nada. No hay opción. Es decir, no hay opción. A ver, Habdeba en este momento, ¿qué es lo que le está aportando al Estado? ¿Y qué es lo que se le fue a pedir al Estado como apoyo? Y que el Estado dijo, sí, entendemos y lo vamos a apoyar con todo lo que esto conlleva, pero es por la gente y es por tratar de que Habdeba salga adelante. Y eso es una realidad. Yo sé que hay gente que está dolida, yo sé que hay gente que está asustada, es su trabajo, es su familia y que no comprende qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que estamos en una crisis y que hay que tomar decisiones y sacarlo adelante. Lo que yo no entiendo es cómo alguien puede entrar en pánico después de saber tanto tiempo que hay una crisis y que no se ha hecho nada, desde que está el asunto APM discutiéndose. Eso es lo que me llama la atención. A ver, estamos hablando de un déficit de 3 mil millones. ¿Ese cerró el 2018? El 2018 cerró con más de 3 mil millones, pero el déficit viene del 2013. ¿Desde el 2013 arrastrándose? El 2013, con una excepción en 2014. Imagínese. Vamos a ver la otra pantalla, nada más para ponerlo en contexto, porque esto me parece importante, lo que establece el proyecto de modernización de Habdeba. Este proyecto de ley que se presentó, si la podemos tener, pongámosla tal vez completa, para que aquí doña Andrea nos diga, pues básicamente 70 a 80% de la planilla. Eso es así, se estaría reestructurando. Correcto, alrededor de 800 personas. 800 personas, traslados horizontales, ¿esto va a funcionar, doña Andrea? Lo que hace el proyecto es quitarle las trabas y tratar de atender todo lo que a este momento hacía que el proceso no fuera fluido y que la gente realmente pueda explorar eso como una opción factible. 8 salarios, eso es como un bono, ¿se les daría 8 salarios adicionales? A la gente que gana menos de un millón de colones, que es el gran grupo de Habdeba, que es la gente que está más frágil ante esta situación, a ellos se les pagaría la 60 a 12 años, más 8 salarios adicionales. 8 salarios, pero los que ganan menos de un millón. Los que ganan menos de un millón. Menos de un millón. Y por último, la jubilación anticipada. ¿Esto cómo va a funcionar, doña Andrea? La prejubilación funciona de la siguiente manera. Todas aquellas personas que tengan, o que sean mayores de 55 años, con 25 años de tener sus cuotas al IBM, podrán optar por la prejubilación. ¿Qué es esto y cómo lo puede entender la gente? Es una manera de no ver interrumpida esa recta final de su carrera y de su trabajo durante años para llegar a una pensión. Que no se rompa la oportunidad de llegar a una pensión. Eso es lo que hace la prejubilación. Le permite a la gente, recibe un 63% de su salario en promedio, se sigue cotizando, sigue teniendo seguros, y una vez que llega a su jubilación y a su edad para pensionarse, pues entra a ese sistema y recibe la pensión. Ahí, de hecho, le sube un poco este ingreso que va a tener. Doña Andrea, finalmente, yo sé que no es tema de... A ver, tiene que ver con todo este planteamiento, pero se dice que buscarán superávits de las instituciones para poder financiar esos 30 mil millones. Así es. Ya usted ha conversado con la ministra de Hacienda. Hemos estado conversando. Porque ya está difícil. Doña Rocío está buscando las maneras en que se puedan acomodar estos recursos. Es un compromiso del Estado y los mecanismos específicos y los montos específicos vendrán con ese presupuesto extraordinario. Yo aquí quiero, esto a la brevedad del caso, ellos están trabajando. Aquí yo quiero dejar un mensaje. Es una situación muy dura. Aquí nadie es indiferente a lo que significa esto para los trabajadores y para lo que significa para el país. Pero los sindicatos no quieren sentarse con ustedes. Los sindicatos se sentaron, el sindicato se sentó con nosotros, conversamos. Esa no fue una mesa fácil. Ahí no intercambiamos frutinis. Ahí cada uno puso sus puntos. Revisamos la información. Realmente yo le digo a la gente, se trató de proteger lo más posible a los trabajadores, pero también para tratar de levantar Javdeba y salir adelante. No tenemos tiempo ni tampoco tenemos forma de hacerlo solos. Pero ¿cómo el sindicato no lo entiende entonces? Estamos trabajando por proteger a la gente. Se habló, se tiene un acuerdo. Hay que ser serio. Nosotros respetamos el acuerdo y ya está en un proyecto de ley. ¿Cuándo tiene usted expectativa de la aprobación de este presupuesto extraordinario? Ya hoy se presentó el proyecto, entrará obviamente a la comisión respectiva. Correcto, tienen que asignarlo a la comisión respectiva. Yo me he tomado mi tiempo para hablar con algunos diputados. Tengo que seguir resolviendo dudas, dando información. Nuevamente estamos en una situación crítica como organización, con trabajadores que no pueden salir afectados en la medida de lo posible, con una decisión muy dura que hacer, pero aquí hay que echar para adelante por esa organización y por esa gente. Y ese es el mensaje que yo le doy a los señores diputados, que yo sé y los insto a que lo estudien con toda profundidad, que planteen sus dudas, que planteen sus observaciones, pero que puedan tener la claridad de este contexto y el apoyo a Limón, que es lo que mayormente les pedimos. Bueno, muy bien, gracias a doña Andrea Centeno, ella es presidenta ejecutiva de JAPDEVA, con este proyecto que presentó entonces el gobierno esta tarde ante los diputados, un proyecto que busca la modernización de esa institución, que no implica otra cosa que también empezar a reestructurar lo que está adentro, cómo va a definir esos nuevos negocios y cómo va a ser más competitiva, que eso es realmente lo que se espera.